En Ciudad Juárez, aquí en las instalaciones administrativas, aquí en el pueblito mexicano, aquí en la Bram Lincoln y Sempuala, se va a llevar a cabo la feria. Esta feria busca apoyar a la economía familiar por medio de la promoción, que se promocionen los productos que se elaboran en la ciudad. Esto es como todo lo que puede ser en la agricultura, que son todo lo que se produce como la verdura, lo que se procesa, la fruta, lo que se procesa de la fruta, la cerveza artesanal que aquí hay, carne seca, todos estos productos para que vengan, los promocionen y obviamente hacer una alianza con otros productores, con comercios locales y comercios nacionales para poder llevar a cabo un crecimiento económico y apoyar a las familias. Obviamente, todo lo que aquí se muestre, pues va a haber un catálogo que va a ser compartido con los demás productores. Esta feria estatal, como les comentaba, en la ciudad de Chihuahua ha tenido un resultado, allá ya llevan la segunda y bueno, lo que nosotros pretendemos es instalarla aquí, hacer también una sinergia con los productores locales de aquí de Ciudad Juárez. Bueno, se busca que sean alrededor de 100, de 100 participantes que vengan y promuevan, comercialicen y sus productos primarios, que es lo que ellos hacen. Más que todo, que busquen clientes, clientes que hagan que crezca su negocio y que puedan ver y vender estos productos que tienen una gran demanda. Ustedes se pueden recordar que hace como tres semanas hubo una feria de la cerveza artesanal y bueno, también puede ser de la carne seca, la carne de res, que aquí se produce mucho, los productos lácteos que también son locales. ¿Y en cuáles son los compradores adentro en las cadenas? Sí, lo que se está en la ciudad de Chihuahua, lo que se ha hecho es hacer alianzas con las cadenas nacionales y obviamente unas grandes locales. Aquí también se van a hacer las negociaciones por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, donde se va a sentar con los encargados de estas tiendas y con los productores de estas tiendas. ¿Y de cuántas tiendas se buscarían? Aquí, bueno, aquí se buscan establecer con cinco almacenes, con cinco almacenes grandes. ¿Y ya? La verdad no me los han revelado, pero pues son los locales los que aquí están ya instalados en Ciudad Juárez. ¿Ya no hay como inscripciones para los que las entiendas que quizás no se enteraron? No, está abierta la convocatoria. Para que… está abierta la convocatoria pueden comunicarse al 616-6868, que es en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, en la dirección de Chihuahua Vive, que es donde se va a coordinar la logística de este evento. Es de 9 a 3, son tres días, desde el 30 de julio al 1 de agosto. Aquí en las oficinas administrativas del gobierno del estado. ¿Perdón? Aquí, aquí en las oficinas administrativas, aquí en la Lincoln y se puede, en el pueblito mexicano, aquí en las oficinas administrativas. ¿Las tres días? Sí, sí, con ese horario. Asimismo, cambiando de tema y pues invitar a todas las personas a las actividades que está realizando la Secretaría de Desarrollo Social para los niños. Habíamos comenzado con dos talleres para los niños que se están dando en los centros comunitarios y en el parque central hacer la invitación para que vayan y acudan a los centros comunitarios. Y bueno, entre otras cosas, tengan actividades recreativas y de aprendizaje, como puede ser de manualidades deportivas, karate, inglés. Esto se está dando en los 14 centros comunitarios y con este sentido, todos son totalmente gratuitos, a excepción de uno solo, que sí tiene un costo, que es en la Fidel Ávila. Pero todos los demás son gratuitos y van a durar de tiempo, van a durar dos semanas. Ahora precisamente comienzan en los 12 centros comunitarios y en los otros dos centros comunitarios ya habían comenzado. Y en el parque central, bueno, pues también hay actividades ahí ya para niños, está la biblioteca, se están llevando a cabo talleres de manualidades y también pueden asistir. Ahí todavía las inscripciones están abiertas para que puedan asistir. Van a durar dos semanas estos talleres. Estos talleres, como le digo, es para que los niños aprendan, disfruten de su tiempo libre. Y bueno, pues hagan, interactúen con las demás personas. ¿En qué edad de estudios? Son de nueve a dos de la tarde. ¿En este primer día qué edad de estudios? Son alrededor de 20, 25 niños, los promedios más o menos los que están. Ahí por centro. ¿Las en ADEX? Es de seis a los doce años. ¿Tienen a los que nada más en los doce años? Uno. En la Fidel Ávila, nada más porque se les entrega camiseta, luciva y todo eso, lo que se dan en los particulares. Así se organizaron ahí los vecinos y las autoridades. Y bueno, también pueden disfrutar, como les digo, del Parque Central. Ahorita está la biblioteca abierta, están todas las Secretarías de Desarrollo Social. Está trabajando normalmente. Tenemos las… Estamos trabajando todavía en lo del plan de intervención. Y estamos viendo y llevando a cabo las encuestas. Entonces, eso a nosotros invitamos a la ciudadanía que quiera o que tenga alguna situación. Bueno, pues nosotros lo seguimos llevando a cabo. Las pláticas de prevención se siguen dando con la entrada de lluvias. Se están dando ahorita en las colonias y enseñando. Seguimos fortaleciendo a los adultos mayores por medio de gestorías que nos solicitan, de vivienda, de alimentos. Lo seguimos llevando a cabo. O sea, la Secretaría de Desarrollo Social va a seguir trabajando normalmente en este sentido. No, señor. Sí, nosotros estamos en el Parque Central. Bueno, mire, hay varios programas. Por ejemplo, en el de Chihuahua, Vive a Plenitud, hay alrededor de cuatro mil personas que se van a beneficiar. Cabe aclarar que el próximo mes se van a estar haciendo las sustituciones de todas las tarjetas de Vive a Plenitud. Estas tarjetas tienen un… Se les deposita a las personas un monto de 980… ¿Cuánto, perdón? Mil diez pesos. Mil diez pesos, perdón, ya. Me quedé con el anterior, lo que se les depositaba. Esta cantidad se les deposita mensualmente y, bueno, pues obviamente tienen una vigencia las tarjetas. El próximo mes se van a estar actualizando todas. Vamos a estar recibiendo a las personas ahí en el Parque Central, en Chihuahua, Vive a Plenitud, para darles la nueva. Obviamente se va a calendarizar y se les va a dar por, en su momento, las letras, las que van a ir. Obviamente las personas que acudan se les va a atender. Adicionalmente se les va a atender a todas las personas, se les va a evaluar médicamente, vamos a revisarlas médicamente para ver cuál es la situación o la condición en que se está. O sea, aprovechando que van a estar ahí, obviamente no solamente es en la cuestión de salud, también es en la cuestión de psicológica, algún problema que pudieran tener. Bueno, pues también se les va a atender ahí para que… Sí, se les va a dar, sí, y va a ser integral. O sea, todas las personas que vayan y cambien su tarjeta se les va a atender y al acompañante se les va a atender. ¿Y qué periodo va a ser la… Es todo el mes. Esto se tiene que hacer en un solo mes porque antes del día 21, porque es cuando 22 se hace el depósito, entonces obviamente nosotros tenemos que atender a todas las personas para darles, para que puedan recibir su dinero y puedan hacer, darle el uso que ya está destinado para ello. ¿Cuántos acciones van a cambiar? Tenemos alrededor de 4 mil personas beneficiadas en este programa, obviamente sin contar los talleres que son, por ejemplo, los del Jardín del Abuelo o los que se dan en los centros comunitarios por medio de los círculos de amistad, de la amistad, perdón, pero son… nada más en el programa de Chihuahua vive a plenitud, son alrededor de 4 mil personas las que se benefician. ¿Y cuáles son las personas? Todas. ¿La cuarta? Cuatro mil. ¿Tiene un doble o una de las que sean cuatro mil? Lo que pasa es que son las que están vigentes ahorita. ¿Pueden captar más tiempo? Ahorita no, ahorita está cerrado el programa, hasta que no cambiemos y hagamos la renovación de todas esas tarjetas se vuelve a abrir, pero ahorita no lo podemos abrir porque se pretende cambiar todas las tarjetas, todas las tarjetas que están activas. ¿Y cuántas solicitudes pendientes tiene que tener un doble o una de las que están activas? No, obviamente siempre hay solicitudes, obviamente se canalizan a… si nosotros, como por ejemplo ahorita que nosotros tenemos cerrado el programa, se canalizan a Desarrollo Social del Gobierno Federal, pero siempre hay solicitudes de las personas. Cabe aclarar que se da mediante un estudio socioeconómico, o sea, todos tenemos necesidad de ayuda, pero a lo mejor aún nos urge más y es mediante el estudio socioeconómico que nos arroja si se le otorga o no se le otorga. ¿Qué les necesitan para la renovación? Acudir y bueno, pues su comprobante de domicilio y su copia de identificación oficial. ¿Sería hasta septiembre, en el próximo periodo de inscripción? Sí, bueno, es hasta que se… primero lo que vamos a hacer es cambiar todas las que están y posteriormente ya se abriría. Puede ser en septiembre, a mediados de septiembre. ¿Pese a que tiene que ser antes de reposito? Sí, se tiene porque es cuando se les hace el depósito. Pero cabe aclarar que no se va a perder el dinero, que personas que por algún motivo no puedan asistir o por enfermedad o por viaje, bueno, obviamente se les va a cambiar la tarjeta y ya se les va a dar cargada cuando ya se les entregue. Pero no se va a perder el monto porque este, bueno, es un trámite administrativo del banco y de nosotros. Sí, pues muchas gracias. Bueno, la coordinación estatal… buena pregunta. La coordinación estatal de la Tarahumara acompañó hasta el viernes en la audiencia judicial a estas personas. Se está viendo y apoyando si hubo necesidad de los traslados. Ahorita me comentaba el profesor Clemente Chávez, que es el coordinador estatal de la Tarahumara, estuvo en constante comunicación. Realmente no nos solicitaron ni gastos funerarios ni otro tipo de apoyo, más bien fue en la cuestión legal que nosotros estuvimos acompañándolos a la familia del Rarramuri fallecido y obviamente con la gobernadora. Pero le digo, sí estuvimos pendientes y presentes en todos los trámites que ellos nos solicitaron. Gracias, licenciado. Muchas gracias, compañeros.